Microsoft ha confirmado que un fallo técnico le ha impedido ofrecer a los usuarios del sistema Windows 7 elegir el navegador que quisieran desde febrero del pasado año. El gigante del software se había comprometido a proporcionar esta opción en 2009 tras una sentencia. El comisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado que se ha abierto un procedimiento formal contra la compañía. Si nuestra investigación confirma esta infracción y parece que Microsoft está admitiéndola, podría haber consecuencias severas. No hace falta decir que hay que tomar muy en serio nuestras decisiones. La compañía estadounidense está ya distribuyendo su software con el servidor en opción. Sin embargo, podría hacer frente a otra sanción millonaria, como la que se le impuso hace un mes de 860 millones de euros por una infracción que cometió en 2004.